El gran ingrediente secreto del estofado es vino, ¿no es así? ¡Sí! Un romane con tiniu de 30 años. ¿O me equivoco? Es un vino barato, señora. Ya veo. Diría que es como meterte en el cuarto de una chica. Y de repente, al abrir poco a poco el closet, ¡aparece un mimo y te espanta! ¿Me entiende? Seguro que sí. No le entendí, señor. Ya veo. ¡Mmm, mhm, mhm!